Entonces, permítanme un segundito nada más. De acuerdo, ok. Bien. Yo en la parte inicial lo que les quiero hablar es un poco el alzante del virus. Hemos escuchado mucha información. Perdón. Pero bueno, hay que reconocer un aspecto importante. Yo voy a hablar de coagulopatía, pero voy a dar una introducción. Estamos en una enfermedad relativamente nueva. COVID-19 es una enfermedad producida por un virus que es el virus SARS-CoV-2. Pues, de acuerdo a las cifras oficiales y publicadas, incluso por la OMS, bueno, pues es un virus que surgió a finales de diciembre. Tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, prácticamente junio. Es decir, seis meses de una enfermedad que ha generado ya miles de publicaciones. Y evidentemente, bueno, tenemos que reconocer que no necesariamente toda la información que se publica verdaderamente resulta ser cierta. No hay todavía, como tal, ensayos clínicos porque, bueno, esto genera tiempo y comparar grupos no ha sido lo ideal. Pero bueno, se ha generado información y eso nos ha dado la pauta de ir conociendo algunos aspectos interesantes que hay que aterrizarlo en la práctica diaria frente a los pacientes con COVID. Yo quiero comentar como antecedente importante que aquí en el servicio de hematología uno diría, bueno, pues el paciente hematológico es diferente, ¿no? Pues al final, incluso algunos de nosotros, compañeros, colegas del staff de hematología, inicialmente hubo un brote de contagios, pues porque a todos nos agarró con la guardia baja. Todos pensamos que los pacientes con COVID iban a llegar por la parte del flash y no por la parte de, como tal, no por la parte de consulta. Entonces, aquí algo importante que yo quiero enfatizar es que al final todos los pacientes los tenemos que tratar como si potencialmente fueran COVID. Aquí no es de que me parece, no. Aquí al final, y ya al final lo que hicimos y ya con eso evitamos más contagios. Entonces, independientemente, yo cuando paso visita, yo me integro, me visto, no claro, no con los Tyvek, pero yo hago todas las medidas de protección porque yo no sé si el paciente que está frente a mí es un paciente que potencialmente puede traer el virus, como nos ha sucedido y llevamos muchos casos aquí en el hospital que nos llegan por todos lados. Entonces, en la realidad, pues tenemos que tratar a un paciente como si potencialmente fuera un paciente que estuviera infectado. No lo sabemos, están en el periodo asintomático, están en el periodo de incubación. Entonces, eso nos ha permitido ya con todas las medidas correspondientes evitar los contagios. Entonces, tenemos protección para todas partes. Entonces, me voy a permitir en la agenda hablar de los antecedentes de los primeros casos, qué hay en el torno al virus, qué es lo que dice la literatura con base a los tratamientos. Entonces, no podemos abarcar todo porque, bueno, evidentemente es mucha la información que existe y, bueno, pues vamos a intentar en la medida de lo posible dar un panorama general. ¿Qué existe en torno al virus? Pues es un trastorno inmunológico. Sí, efectivamente es un virus que nos produce una infección y, bueno, esto conlleva una gran disfunción. Hay una hiperrespuesta en nuestro organismo ante un virus con características particulares a ese respecto. Produce un trastorno inflamatorio con una gran tormenta de citocinas, por otro lado. Entonces, esto está generando una serie de daños que hay en el endotelio, en los monocitos, en los limpocitos. En general, para todos lados, hay una hiperactivación de la coagulación que conlleva datos de microtrombosis sistémico y también, particularmente, sabemos que el órgano de choque resulta ser el pulmón. Bueno, produce neumonía, produce síndrome de ciencia respiratoria progresiva del adulto, el SARS, y produce diferentes tipos de coagulopatía, trombosis, infarto cerebral, infarto salmiocardio. Entonces, esto es bien sabido. Bueno, ¿desde cuándo surgieron los primeros casos? Los primeros casos que fueron publicados en la revista New England Journal of Medicine, pues de este nuevo coronavirus, fueron publicados en enero, pero pues sabe que los primeros casos fueron informados tres pacientes que llegaron con un cuadro de neumonía atípica, que tienen un comportamiento diferente. Pues pensaban que era un cuadro de neumonía por la cantidad de virus que pueden ocurrir o de bacterias, pero la imagen característica que se vino a visualizar, uno vería, bueno, pues tiene un cuadro bronco neumónico, tiene una imagen de vidrio despulido, y cuando veían las tomografías, tenían un comportamiento diferente. Así que los tres primeros adultos fueron en China, se presentaron con una neumonía grave, fueron ingresados en el hospital de Wuhan el 27 de diciembre del 2019, y claro, bueno, esto con base ya a la publicación, se logró hacer microscopía electrónica y identificaron que, bueno, pues sabemos que los coronavirus existen seguramente desde hace miles de años, ¿no? El problema no es que, y hemos estado en contacto con diferentes tipos de coronavirus, pero este sufrió una mutación y se identificó que estos primeros casos se asociaba con esto, ¿no? Y, bueno, se sabe el antecedente filogenético y taxonómico de los virus. Entonces, se sabe que eran virus de la familia de los coronavirus y que producían este síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto, que se llama el virus SARS-CoV de coronavirus, y que en realidad este virus es como tal, pertenece a la, es un beta coronavirus, que tiene semejanza con otros virus que previamente se habían establecido. Entonces, aquí vemos que, como ustedes saben, el virus tiene una, rodeado por una serie de espículas o de espigas que le dan el término característico de corona, que por eso se llama el término de coronavirus, particularmente. Son virus de ARN, ¿no? No son DNA como hay otros. Ese es el tamaño que tiene y, particularmente, lo que lo hace agresivo son las mutaciones, la modificación que tuvieron en algunos dominios, particularmente de las espigas, de las espículas, que porque tenemos, nosotros tenemos receptores específicos para eso. Entonces, el virus inteligentemente desarrolló una maquinaria especial para poder contagiar y permitir eso, la replicación celular. Entonces, bueno, se sabe que, de alguna manera, fue una zoonosis en el cual hubo contagio, paso entre virus que su hábitat son los animales y que, pues, pasó a lo humano. Se sabe que habitan en los murciélagos y que, bueno, pues, uno dice, al murciélago no le pasa nada, no, claro, que también hay murciélagos que mueren por la infección del virus. Sin embargo, pues, la mayoría sobrevive y, bueno, pues, cohabita el virus con el murciélago por otro lado. Entonces, pues, se conoce esto desde hace, en el 2012, con el síndrome respiratorio que se dio en el Oriente Medio y que sabe que ahí el que fue, el transmisor fue el camello. Aquí vemos un poco la estructura del virus, que tiene su estructura de RNA, tiene su nucleocapside, tiene su membrana, su envoltura y lo importante que quiero que visualicemos en este aspecto son las espículas que tienen las spike y tiene sus dominios S1, S2, RBD y estas particularmente son las que sufrieron mutaciones, son los que tienen sitios de alta afinidad para receptores que tenemos y el otro es el que logra la homología, logra el anclaje a través del dominio S2. Entonces, y aquí vemos, bueno, pues, lo que sucede es, con el virus va a llegar y va a penetrar esta proteína spike específicamente al receptores que tenemos, que son los receptores de AC2, ¿no? de la enzima convertidora de angiotesinógeno y eso permite que el virus se penetre en la célula y, bueno, pues, ya dentro de la célula tienen la maquinaria necesaria para llevar a cabo este proceso. Así que este nuevo coronavirus que fue identificado en estos tres pacientes adultos con el cuadro que ya les había comentado que tienen, sabemos que se dio en esta zoonosis en un mercado de Wuhan y esto dio la pauta para saber, bueno, pues, que sí, efectivamente, los murciélagos son los que transmiten, pero, bueno, en realidad, entre la homología genética del murciélago y del humano, hay una homología del 92%. Entonces, quiere decir que todavía nos hace falta un eslabón, por llamarle de alguna forma, para ver cómo llegó al humano. El murciélago, por supuesto, que lo trae, se atribuyó que el pangolín podría ser ese intermediario donde contagió el virus al pangolín. Sin embargo, el coronavirus que se ha encontrado en el pangolín tiene una homología igual como del 92 al 93%. Sí, por supuesto, es transmisor del coronavirus, pero no particularmente de esta nueva variedad del SARS-CoV-2. Esto se dio en Wuhan y, bueno, pues, recuerden que esto dio la pauta para que fue el punto de afección. Aquí vemos un poquito, le llaman el timeline, la línea del tiempo de cómo surgieron los primeros casos. Aquí fue publicado y cómo se fue dando en el transcurso, la evolución. China fue el foco de atención, Asia, hasta que finalmente el foco de atención actualmente, actualmente el foco de atención es, pues, América Latina y México está siendo un foco de atención que resulta muy importante por el número de casos que estamos teniendo. Entonces, es un aspecto muy interesante que tenemos que tomar en cuenta. Así que la evolución de los casos ha progresado, esto es muy importante en el transcurso. Y, bueno, este es un artículo, a mí se me hizo muy agradable, muy, muy didáctico. Si logran visualizar aquí, que se está grabando la plática, aquí está el código QR, si lo quieren ver, les va a abrir, les va a llevar al artículo, si lo escanean. Entonces, nuevamente hace una recapitulación la revista Nacho de algunos aspectos importantes, ¿no? Hace nuevamente la recapitulación de lo que le estoy diciendo. Se dice que el murciélago fue el primero y luego fue la civeta, ¿no? Es otro animal que se consideró intermediario, el camello y al humano. En realidad, bueno, pues, ahí vemos nuevamente lo que hemos estado repitiendo. La civeta es, por otro lado, otro intermediario. El camello es otro intermediario. Entonces, de alguna manera hemos convivido con los virus desde hace muchos años. Sin embargo, este virus, pues, sufrió una mutación producto de la cohabitación que tenemos con animales. Entonces, bueno, ¿cuál es el intermediario? Al día de hoy no se sabe. Podemos involucrar. Seguramente incluso han leído que han encontrado el coronavirus en el salmón, que probablemente el salmón fue el intermediario. La verdad es que como se cerró el mercado de Wuhan y eso no permitió hacer el estudio de todo el estudio de los virus, en realidad, pues, ya va a ser muy difícil conocer el intermediario. Seguramente se conocerá. Lo que hay que evitar es esa cohabitación como se tiene marcadamente. Ya está prohibido en China el comercio con animales, pero bueno, pues, eso pasa a ser un comercio clandestino que hay que tener cuidado en ese aspecto por el paso que puede haber la zoonosis que existe con virus. Entonces, este virus resultó particularmente con un alto grado de contagiosidad debido a que nosotros tenemos receptores ácidos prácticamente en todo el organismo. Tenemos receptores ácidos. Particularmente en el árbol bronquial tenemos una gran cantidad de receptores ácidos. En nariz, en boca, bronquios, memocitos tipo 2, por supuesto. Entonces, aquí creo que independientemente del médico, del neumólogo, del intensivista, uno sabe que el neumólogo, el intensivista, el internista, bueno, y yo me preguntaría, importantemente, bueno, y el estomatólogo que manipula mucho vía aérea y nos dice que yo no veo pacientes con COVID, bueno, tú no lo sabes si el paciente al que te vas a enfrentar tiene COVID. Tiene ya varios días o está sintomático, a lo mejor tiene algunos problemas y tú no te has percatado. Entonces, es muy importante identificar que, se sabe, por ejemplo, que particularmente el hombre tiene más receptores para ácidos que comparativamente con la mujer. Puede ser o no atribuible a los andrógenos, pero bueno, también se hipotetiza. Y también se sabe que los niños comparado con los adultos, sean hombres o mujeres, entonces, conforme transcurre la edad, vamos adquiriendo más receptores para ácidos. Entonces, por eso, en el adulto y conforme pasa la edad, independientemente de las comodidades, tenemos mayor cantidad de receptores, por lo tanto, mayor susceptibilidad para que el virus haya en esa etapa de replicación. Estos son puntos importantes que hay que considerarlos importantes. Entonces, coronavirus hemos convivido. Y uno diría, bueno, ¿por qué no tengo inmunidad? Bueno, pues porque resulta que este nuevo coronavirus, pues no teníamos la inmunidad, no teníamos en nuestro bagaje inmunológico, nuestra respuesta inmune, no teníamos antecedentes de haber convivido con este tipo de virus. Entonces, por lo tanto, al no tener este bagaje en relación a la convivencia con virus, pues lo que vino a suceder es que nos volvimos susceptibles a este tipo. Aquí lo vemos como, pues se ha dado que los beta-coronavirus fueron cambiando, fueron mutando desde el SARS-CoV y las variaciones en las espículas. Que si hay, esto es muy importante, saber que también hay SARS-CoV, digo, aunque realmente sabemos que el SARS-CoV, ahorita no hay SARS-CoV-1, o el SARS-CoV-1 original. Uno diría, bueno, es que si yo me hacen una prueba de IgG o IgM, ¿cómo sé qué es el SARS-CoV-2 y no sé el SARS-CoV-1? Bueno, las pruebas están diseñadas para identificar en general el coronavirus, no particularmente la espícula, aunque ya hay pruebas dirigidas para eso, en las pruebas inmunológicas. Inmunológicas, inmunológicas. Puede haber un fenómeno de reacción cruzada, sí, pero bueno, el virus que impera actualmente es el virus SARS-CoV-2. Entonces, sí es importante conocer que, bueno, hay otros tipos de coronavirus, particularmente el SARS-CoV original. Y nuevamente enfatizando, bueno, no conocemos al día de hoy, de acuerdo a lo que dije, el origen y evolución del coronavirus. Y esto fue publicado hace tres, cuatro semanas, este artículo de la revista Nature y cómo viene el origen del beta coronavirus. Entonces, esos mitos de los conspiracionistas, de que fue creado, no. En realidad, ya se conoce haciendo todo el genoma de dónde vino la evolución del virus. Entonces, realmente lo que sucedió, pues fue la cohabitación que tenemos. Ahora, estudio la pauta en el momento que se permitió totalmente identificar todo el genoma. Bueno, pues esto nos permitió identificar al virus, inmediatamente determinar la metodología para poder identificarlo. Ya sabemos que el estándar de oro es hacer la prueba de PCR, porque inmediatamente yo estoy amplificando el RNA, identificando qué es el virus el que está ahí afectando. Pero también tenemos que tomar en cuenta que la manipulación de la muestra afecta mucho la conservación y si la muestra se tomó en Baja California y se tiene que trasladar a Guadalajara. Todos esos afectan y puedo tener, aunque la prueba de PCR es el estándar de oro, puedo tener resultados falsos, negativos. Entonces, es algo que también es importante considerarlo. Que el estándar de oro, por supuesto, que nadie está diciendo que no sigue haciendo la prueba de PCR, pero sí hay que considerar algunos aspectos que pueden estar influyendo. Entonces, ojo con la característica particular del virus, pero particularmente con respecto a las espículas que son los que hacen altamente el virus que infecta, particularmente aquí lo vemos contra el, se une al receptor, perdón, hace dos de las células. Los monocitos tienen, aquí vemos es el foco primario, la célula endotelial. Tienen los neumocitos, tienen todo lo que es algo bronquial, cavidad oral, faringe, lo hay. Entonces, creo que aquí el foco de atención, independientemente que nos afecte a todos los especialistas, bueno, la pregunta es, ¿qué hace el estomatólogo a este respecto? Que manipula particularmente cavidad oral y donde sabemos que hay una gran cantidad de receptores AC2, ¿no? No quiere decir que el niño, aunque tenga menos receptores, no quiere, ya hemos visto casos de niños que también pueden sufrir trastornos importantes. Ahora, también hay que reconocer que no existe un tratamiento específico, es decir, no existe al día de hoy, digan lo que digan, no hay un tratamiento antivinal que digan, yo tomo tal pastilla y con esa pastilla va a hacer un efecto antiviral. El tratamiento, y ustedes seguramente escucharon, hace pocas semanas surgió el tratamiento con Remdesivir. Esto generó que el laboratorio que lo produce, que son los laboratorios GILER, las acciones se hayan elevado. Bueno, pues este fue con respecto a un reporte preliminar que se dio y que, bueno, pues hay que mencionar que fue un estudio internacional multicéntrico donde también participó México y aquí quiero nada más ubicar el nombre de, bueno, aquí está Ruiz Palacios del Instituto Nacional de Nutrición que participó, creo que aquí en México, si no mal recuerdo, fueron tratados 9 a 10 pacientes. Entonces, bueno, funciona, claro. Es una medida adicional. No quiere decir que porque el paciente recibió Remdesivir, bueno, pues lamentablemente algunos pacientes se complicarán. Entonces, son las curvas de comportamiento y efectivamente cuando se comparó contra placebo, pues evidentemente el Remdesivir fue superior con una significancia estadística y clínica también. Entonces, por lo tanto, el Remdesivir sigue siendo una excelente opción. Ahora, el tema de la hidroxicloroquina. Dar o no hidroxicloroquina sí o no hay que darlo. Asociado con un macrólido que habitualmente lo que más utilizamos o hemos venido utilizando es la citromicina. Es una combinación. El estudio que se publicó y que ha sido muy criticado en el New England y en el JAMA, en este estudio que fue comparado, donde aparentemente el uso de hidroxicloroquina no demuestra un beneficio en los pacientes comparado con el grupo que no lo recibe. Esto, en el estudio multicéntrico, pues los resultados no son concluyentes. Sin embargo, hay críticas que salieron cartas al editor en el cual dicen que hubo un sesgo en la información. Entonces, el uso de la hidroxicloroquina hay que usar, la seguimos usando al día de hoy. hay que tener cuidado porque tiene el riesgo de producir arritmias. Entonces, ojo, nada más en ese aspecto. La valoración en los pacientes que van a recibir hidroxicloroquina, por supuesto que tiene que ser evaluado por un médico y si el paciente tiene algún antecedente de cardiopatía, habría que evitar su empleo. Entonces, eso es un dato importante. Y el otro dato que también resulta trascendente es el hecho de evaluar la vacuna. La vacuna que sabemos que también salió publicado. ¿Qué tanto hay en avance de la vacuna? Bueno, la vacuna va dirigida particularmente que están desarrollando una vacuna donde desarrollemos anticuerpos que vayan dirigidos particularmente contra la espícula. Es decir, nuestra inmunidad vaya particularmente con el dominio que es el que se une particularmente con el dominio ácido. Cada compañía está desarrollando diversas metodologías para generar la inmunidad. Algunas irán dirigidas con otras proteínas. Bueno, pero el estudio que fue publicado y que fue considerado en su momento uno de los artículos más importantes fue el reporte que hicieron igualmente los chinos el desarrollo de una vacuna en el cual ya se incluyeron 108 sujetos sanos de menos de 60 años. También hay que aclarar eso. O sea, no se abrió ni niños ni sujetos de más de 60 años por el riesgo potencial que pudiera traer. Y bueno, con base a esto, bueno, sí, efectivamente se ha documentado que los individuos que reciben la vacuna desarrollan estos, lo que le hemos llamado anticuerpos neutralizantes, neutralizantes particularmente edificios contra los dominios, el dominio RBD, el S1, el S2 de la, de la, de estas espículas. Así que esto, esto pues da la pauta a ser optimistas de que va a desarrollarse una vacuna. Pero ojo, la vacuna seguramente va a tardar meses porque el laboratorio que quiera desarrollar una vacuna tiene que garantizar primero una producción para millones de personas y en segundo que de esos millones de personas a ninguno le pase nada. Ustedes saben que si a un paciente o a un sujeto más bien se le pone la vacuna le llega a pasar algo la demanda son multimillonarias ¿no? Y recuerden que hay mucho la tendencia de los anti los que van en contra de las vacunas. Entonces no hay un laboratorio que en este momento se atreva a como tal a hacer una vacuna y que la administren millones de personas sin antes haber hecho ensayos clínicos muestrando una gran diferentes poblaciones niños adultos y adultos mayores por el riesgo que tiene pero sin embargo bueno hay que estar optimistas que se están desarrollando vacunas y este otro artículo es importante que salió en la revista llama en mayo lo que yo les decía conforme hay este pasa la edad se transcurren las décadas se va teniendo más receptores AC2 por eso en el caso de los niños y los adultos conforme transcurren las décadas se van teniendo más receptores entonces esto influye por lo cual tenemos que considerar en el adulto tiene más receptores AC2 comparados con los que tienen menor edad entonces es un punto de referencia importante ahora ¿qué es lo que ha sucedido en los primeros estudios que fueron los chinos? los primeros estudios que se identificaron en los chinos identificaron que en la biometría hemática bueno ya fueron estudios primero uno piensa pues es puro trastorno pulmonar o cardiopulmonar bueno pues veían que en la biometría hemática había linfopenia había una gran disminución de linfocitos porque pues son los primeros que la primera o las primeras líneas de defensa los monocitos hay osinopenia elevación de la sedimentación eritrocitaria había leucopenia o leucocitosis esto era algo que venía sucediendo no informaban en aquel entonces trastornos específicamente dirigidos contra la coagulación sin embargo pues ya había algunos se iba perfilando algunos trastornos que se iban asociando a nuestros pacientes ven como el curso clínico y los factores de riesgo de mortalidad en adultos en pacientes no hospitalizados en 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 Wuhan precisamente donde fue el foco de evaluación y bueno ya se encuentra empieza a haber un perfil de alteraciones en la trompa hay descenso en la cuenta de plaquetas la hemoglobina no hay gran variación hay una variación en los linfocitos de hecho se sabe que el paciente que tiene una linfopenia más marcada es un factor de riesgo entre más los linfos estén más bajos implica que ese paciente va a evolucionar con mayor intensidad hacia un cuadro puede llegar a terapia intensiva o incluso un subfactor de riesgo de mortalidad ¿por qué? porque esto implica una respuesta inmunológica más deteriorada más intensa que una respuesta de inmunidad en el perfil de pruebas se empezó a ver que hay alargamiento de los tiempos de coagulación los dímeros son fragmentos de péptidos de la de la fibrina del fibrinógeno que se forma en la coagulación entonces ¿qué quiere decir para los que no estamos familiarizados con el término es una prueba de laboratorio cuando eleva significa que ese sujeto está formando una gran cantidad de coágulo de fibrina y que está siendo degradado por la fibrinolicina es decir que una enzima digestiva que está rompiendo la fibrina y desprende péptidos estos péptidos van unidos y entonces son dos dominios dos monómeros forman un dímero unidos por un enlace covalente a eso le llamamos dímeros yo lo puedo determinar por laboratorio y si están altos significa que está formando fibrina coágulo y esto puede estar implicando que el paciente tiene una trombosis así que ¿qué sucedió en estos pacientes? en estos pacientes identificaron que tenía elevación de dímeros D entre más elevado eran los dímeros D resultaba que cuando empezaron a comparar dímeros D en el paciente que estaba en sala contra el que pasa a unidad de cuidados intensivos resultaba que el paciente que de antemano tenía dímeros D ya era un riesgo de que le iba a ir peor iba a pasar a cuidados intensivos se iba a intubar e incluso es un factor pronóstico de mortalidad entre más altos se tenga en relación a eso dímeros D ha sido un parámetro muy importante muy interesante aún desconocemos porque hay pacientes si en un paciente un sujeto podemos tener dímeros D concentraciones que pues nosotros veíamos en pacientes con trombosis dímeros D de 5 mil 6 mil bueno hemos visto pacientes informados en la literatura que tienen 40 mil y bueno ¿qué está pasando con la actividad de la coagulación en el paciente que tiene la infección por el SARS-CoV-2? Entonces parece que hay parámetros importantes que se están alterando entonces los dímeros entre más altos están hay una mayor evolución hacia la gravedad entonces entre los no sobrevivientes tienen valores más altos comparado con los que tienen concentraciones más bajas entonces ya se venía perfilando una serie de pruebas que iban viéndose en los pacientes donde había alteración en las plaquetas así empezaban a bajar las plaquetas porque también se sabe que hay una afectación del virus en el endotelio y el endotelio particularmente interacciona con plaquetas empieza a activar a las plaquetas el endotelio hay un consumo de plaquetas y esto parece ser uno de los primeros datos en el cual el paciente podía tener esta afectación entonces ¿qué sucede? había trombocitopenia elevación del tiempo de protrombina también se logra ver que había alteración del tiempo de tromboclacina por ser activada y de los dímeros de entonces este era un parámetro importante que se logró visualizar en las diferentes series que se informaron ¿qué signos y síntomas tienen los pacientes? bueno seguramente ustedes han escuchado que sí tiene tos que sí tiene disnea fiebre enmarcada un cuadro gripal intenso que te tumba en cama con fiebre persistente y cada vez va incrementando la dificultad respiratoria buenos fueron los reportes en México los síntomas pivotes diarrea distensión abdominal trastornos del gusto disgeusia problemas olfativos anosmia y claro bueno también tienen tos fiebre pero bueno hay diferencia en el comportamiento clínico entonces y dolor de cabeza muy intenso dolor de cabeza persistentemente intenso entonces hay variación en los síntomas entonces pueden ver todos los datos de los síntomas que pueden ser cámaras o hay pacientes que son asintomáticos hay pacientes que simplemente tienen un cuadro gripal y pues el virus no se sabe porque en algunos produce un cuadro gripal y en otros produce un cuadro tan severo que los lleva al hospital entonces siguiendo en la evolución pues los que generaron la mayor experiencia inicial fueron los chinos se veía ya un perfil de pruebas donde tenía elevación de tímeros entonces ¿qué es lo que sucedió en estas características de estos pacientes? en estos pacientes se veía que en el transcurso de la evolución los pacientes iban teniendo variaciones por ejemplo en las cifras de leucocitos en las cifras de neutrófilos y particularmente lo que era muy importante es que había un descenso en la cifra de linfocitos es decir la linfopenia cuando es menos de 700 como valor absoluto cuando se expiran una biometría independientemente les dan el porcentaje procuren sacar el valor absoluto es que tiene 4000 de leucos bueno pues cuál es el porcentaje o ya los equipos me dan el valor absoluto si tiene menos de 700 ese va a evolucionar a un cuadro más intenso por la respuesta que tiene así que la linfopenia más dímeros de alto son los dos parámetros que influían significativamente así que eso dio la pauta para ver que los pacientes tenían un marcado respuesta inflamatoria porque además se veía que tenía un aumento de una proteína de fase aguda que se llama la proteína C reactiva aumento de la adereosina de sidrogenasa láctica dímeros de disminución de la albúmina y un descenso de la amoglúmina junto con el aumento de la ferritina que es una proteína que se encarga del transportador del hierro entonces los dímeros empezó a perfilar estas pruebas que se vienen identificando por lo tanto el dímero D de acuerdo a Cochrane se considera que es un parámetro de gravedad en los pacientes con COVID entonces no cabe la menor duda que hay que estar monitoreando los dímeros D en los pacientes lo que yo les decía que son los dímeros D una vez que la trombina actúa sobre la fibrina que se formó este esta es una molécula de fibrina se une con otra fibrina entonces un monómero forma un dímero forma un polímero un multímero de fibrina forma el coágulo y después viene a ser degradado por la fibrina y medicina cuando se rompen estos dominios laterales DD esto es lo que va a hacer que se produzca el coágulo los dímeros D perdón entonces los dímeros D vienen a ser un parámetro importante estos dímeros D como marcador de hipercoviabilidad esto dio la pauta para saber que el paciente de acuerdo a los estudios originales que publicó el doctor Tan los pacientes tenían esta elevación importante en los dímeros D y esto se asociaba más a un cuadro de de coagulación intravascular diseminada es un parámetro que se utiliza para decir que el paciente está a un grado importante de hipercoagulabilidad considerando tiempos alargados fibrinógeno que podía estar incrementado y con generación de dímeros D los chinos fueron los primeros que fueron publicando esta información fíjense que en esto viendo esto un médico internista chino de Wuhan el doctor Tan les empezó a dar heparina a los pacientes antes pues uno diría pues si tiene una neumonía trátalo como una neumonía le das el antivirán que se les daba la osaltamivir que se utilizaba mucho para la influenza le das antibióticos pero bueno uno no iba a pensar darle aunque se había asociado cuadros de coagulopatía en otros virus también desde el SARS-CoV-1 él lo que hizo le empezó a dar heparina y vio en primer lugar que cuando se comparaban grupos que no recibían heparina contra los que recibían les iba igual pero cuando comparaba al grupo de alto riesgo veía que el paciente que era tratado con heparina le iba mejor y desarrollaba menos coagulopatía asociada a sepsis y menos dimerose lo que ya empezaba a dar la pauta de que la heparina era importante en relación a ello entonces ¿qué es lo que sucede? bueno pues lo que sucede es que el virus entra al neumocito entra al albiolo produce una gran respuesta inflamatoria a este respecto y esta respuesta marcada de que le valen no usan ni cubrebocas saludan de manos se abrazan el otro día hubo una parecita de perdón hay que estar silenciando porque de repente se les va el micrófono entonces hay un exceso en la formación de citocinas una gran respuesta inflamatoria de reclutamiento de linfocitos T en el área de la infección la interleucina 6 particularmente hay una gran tormenta de citocinas que genera una gran respuesta inflamatoria de apedesis de células hacia pulmón se genera un infiltrado en el albiolo que imposibilita la la oxigenación del paso de oxígeno entre el albiolo y el eritrocito al vaso sanguíneo entonces se forma como un bloque una capa que interfiere y además si hay activación de la coagulación ahí se forma como una especie de empedrado en el albiolo que además se va llenando de líquido lo que va conforme se va incrementando va imposibilitando la oxigenación de los pacientes entonces lo que va a suceder pues los receptores AC2 pues prácticamente existen en el endotelio en el inmunocito entonces lo que va a hacer el virus es interaccionar llevar una respuesta autoinmune por ejemplo aquí en el SARS-CoV en una célula presentadora de antígeno que en este caso es un monocito va a llevar a cabo una serie de vías de activación por ejemplo la vía del YAK-STAT y esto la vía del YAK-STAT está asociada y aquí vamos a colocar el mes y el año en que se publicó después colocamos generación de crecimiento celular y esto factor de nuclear capa beta va a hacer que haya una mayor replicación celular esto es importante porque actualmente hay un medicamento que se utiliza para bloquear por ejemplo la vía del YAK-STAT independientemente de la hidroxocloroquina independientemente del Remdesivir por ejemplo la hidroxocloroquina sabe que bueno imposibilita es como tiene un efecto antiviral el otro el ruxolutinib que se utiliza también se sabe que bloquea la vía del YAK-STAT entonces es importante también identificarlo también por ejemplo en el caso del tocilizumab que es un inhibidor de la interleucina 6 y de la tormenta de citocinas que es otro inhibidor importante que se tendría que estar usando entonces a lo que quiero llegar es que el tratamiento de antivirales es múltiple no es único porque pues el daño es multisistémico entonces nuevamente recapitulando yo sé que en lo sencillo es complejo a todos nos cuesta trabajo entender todos los mecanismos inmunológicos celulares y de la coagulación en el cual interfiere el virus al hacer la replicación y activar diferentes vías de estímulo para llevar a cabo la replicación del virus va a llevar a cabo la tormenta de citocinas la activación del endotelio aquí veríamos el vaso la célula endotelial expresión de factor de Fonville de Pselectina activación de plaquetas de colágena liberación de trampas extracelulares de neutrófilo las NETS y que las NETS particularmente favorecen el anclaje y favorecen el proceso de daño celular junto con la fibrina entonces en realidad son múltiples los mecanismos que interfieren eso hace muy complejo al virus por lo tanto esto lo estamos viendo actualmente la complejidad que tiene bueno pues en realidad tenemos que llamar la alerta antes decíamos es que son los chinos los chinos los chinos no ahora yo diría México México estamos muy cerca de convertirnos en el centro de la pandemia como vamos entonces ya nosotros estamos para generar información o sea los chinos en su momento importantísimo los italianos los franceses y excelente pero México con la cantidad de casos que tenemos hospitalizados con los casos de fallecidos somos los que debemos estar generando la información con base a los pacientes que estamos viendo y esto es importante todas las vías de señalización y los fármacos que se están utilizando bueno el tocilizumab que estuvo escaso recientemente bueno es algo que te va a ayudar para evitar la tormenta de citocinas hay que ubicar diferentes fases tenemos una fase inicial de la viremia es decir cuando yo contraigo el virus esa fase inicial que pueden ser 7 a 14 días a lo mejor no pasa de ese proceso infeccioso y a lo mejor nunca merito hospitalización está ese paciente que después de la viremia por la respuesta inmune tan severa y la endotelitis y la inflamación genera una tormenta de citocinas y el paciente o el órgano se vuelve a ocupar el paciente empieza con hipoxia entonces requiere oxígeno pasa una puede ser que muchos requieran hospitalización para terapia ventilatoria estar monitoreando resulta que los dímeros se empiezan a elevar se le empieza a darle heparina de forma profiláctica en ese contexto y van evolucionando entonces ya después no está el virus lo que sucede es ya la respuesta que el organismo desencadenó ante el virus y hay una tormenta de citocinas daño celular se generan procesos de infecciones bacterianos el paciente llega a intubarse y se infecta y bueno pues puede llegar a evolucionar salir adelante o generar un daño entonces quiere decir que hay muchas etapas por ejemplo yo a un paciente le hago una prueba de PCR a los 14 días puede estar ya negativa en la presencia del virus pero hay pacientes que duran hasta 28 días hospitalizados entonces bueno entonces ¿a poco el virus duró 28 días? no es la respuesta entonces hay una primera fase de viremia donde hay los fármacos antivirales tienen un excelente efecto está el proceso inflamatorio ya los fármacos inhibidores de tocilizumab roxilutinib tienen otro efecto y las heparinas no van a tener otro efecto entonces el tratamiento es multidisciplinario no es un solo tratamiento lo ideal es evitar que todos sus pacientes sigan ahí aquí ven toda la gama de anticuerpos o de blancos que se utilizan para otras enfermedades y ahora resulta que pueden ser útiles con el tocilizumab sabemos que es excelente y está nuevamente en el mercado yo les ponía el ejemplo del roxilutinib por ejemplo que es una vía del inhibidor de la vía del yakstat y hay otro que es el tofacinitinib que también se puede estar utilizando y cuando hay una gran activación de complemento porque también esto el uquilzimab también puede servir en relación a eso entonces incluso los inhibidores de tirosín que utilizan para la lección de la gloria tónica también se han visto útiles entonces lo que sucede en la coagulación regresando hay una gran hipercoagulabilidad que genera la trombosis y esto genera que se genera un gran nivel de rímeros por eso algunos han sugerido que si yo le doy un fibrinolítico endovenoso o inhalado al paciente para romper los coagulos que existen en el tumor bueno el riesgo también es la hemorragia que es algo que tenemos que estar valorando continuamente es importante identificar que uno dice los italianos los primeros que empezaron a hacer autopsias fueron los chinos por los casos pero lo hicieron y ellos identificaron que efectivamente había depósito de linfocitos había engrosamiento del endotelio había depósito de firvina lo que había que había una gran formación de micropóbulos y microtrombosis también Fox y Magro en Estados Unidos en Orleans empezaron a identificar y fueron viendo que se veía era consistente la información de los pacientes que en vida tenían datos de neumonía y resulta que cuando se les hacía los cortes histopatológicos se veían depósitos que además de este depósito inflamatorio se les veía este depósito de fibrina que hablaba de una gran hiperactivación de la coagulación también por otro lado más recientemente en Alemania en Hamburgo ya se permitió por ley porque bueno por ejemplo en México está prohibido hacer autopsias todos los pacientes tienen que ir a incineración bueno ellos tendrán su protocolo por eso veían que había pocos reportes cinco casos aquí cinco casos estaban prohibidos en Hamburgo hay una norma que permite empezar a hacer autopsias entonces ellos empezaron a hacer autopsias hicieron ya los primeros reportes donde encontraron y vamos a ver las imágenes donde ya encontraban grandes trombos no es decir no solamente había microtrombosis no había grandes trombos en pulmones había tromboembolias pulmonares que no se habían identificado en vida esto es un detalle muy importante porque lo que quiere decir es que efectivamente en estos pacientes hay una gran hiperactivación de la coagulación lo que está haciendo que los pacientes tengan este fenómeno de trombosis entonces ya los había dicho el estudio aquí está la fotografía de Tang bueno pues Tang y junto pues este encontró que había elevación de dimros no quiero ser repetitivo este en relación al aspecto de coagulación no lo vamos a saltar la Sociedad Internacional de Mustaza y Trombosis consideraba que había diferentes etapas en el desarrollo de la coagulopatía que se asociaba al pulmón y bueno pues se quedó que el estándar de tratamiento para estos pacientes debería ser el uso de parinas de bajo peso molecular me estoy saltando de esta parte esto nada más para decir entonces que sucede en la coagulopatía ya vimos que en el pulmón hay trombomboleas hay coagulación intravascular dicen nada en algunos casos hay coagulopatía asociada se sabe también hay una coagulopatía asociada a coronavirus que se le denomina también como CHA o CAC coagulopatía asociada a coronavirus pero en realidad lo que sucede es una coagulopatía intrapulmonar intralveolar intrapulmonar y que es lo que está produciendo este daño y la gran generación de dineros entonces se ha propuesto esta estadificación por fases son modelos porque en realidad no lo puedes saber hay una etapa inicial ¿no? hay un daño prematuro al pulmón se va intensificando el paciente en la etapa 3 pues es el paciente que ya tiene un daño pulmonar importante con una gran hiperactivación de la coagulación daño infiltrado linfocitario inflamatorio y pues es el paciente que está en unidad de cuidados intensivos entonces ya después en los estudios de autopsias en Holanda en Francia Helms por ejemplo en estudios de terapia intensiva en Estrasburgo Francia identificó una gran cantidad de porcentaje de trombosis en los pacientes entonces en esta corte prospectiva pues identifica que el 16% tenían trombosis entonces es algo que iba acompañando a estos pacientes de manera importante entonces con base a toda esta información es importante identificar que los pacientes tienen que recibir terapia profiláctica para evitar la trombosis se sabe que el paciente que recibe parinas entre el paciente que está en sala contra el que están en cuidados intensivos bueno pues se va a elevar mejor al paciente que está en sala y es importante entonces por lo tanto considerar algunos factores de riesgo dímeros de elevación leucocitosis con linfopenia en la relación a neutrófilos y los linfocitos por otro lado requieren anticoagulación ¿qué tipo? pues es darles heparinas de bajo peso molecular la famosa enoxoparina entonces por ejemplo este estudio de la sociedad americana usted dice que los pacientes tienen porque las perras las agarraban trombosis hipercoagulabilidad trombosis arteriales los pacientes también hacen infartos cerebrales hacen infartos al miocardio eso puede generar gravedad días de hospitalización están sin cuidados intensivos muerte incluso hay que tener en cuenta que el paciente que estuvo intubado y que estuvo en una unidad cuidados intensivos y que evoluciona al egreso esos pacientes quedan con daño pulmonar incluso recientemente estoy hablando hace dos semanas en New England publicó un artículo donde un paciente que después de tener coronavirus se recuperó le tuvieron que hacer un trasplante de pulmón y ponen la imagen de los pulmones totalmente destrozados después de un cuadro de coronavirus esto es por todo el daño que existe entonces hay que hacer las pruebas de coagulación y evidentemente que hay que dar hay que dar para todos estos centros que darles terapia tratamiento anticoagulante pero ojo esto lo tiene que estar monitoreando un médico esto es muy importante que lo consideramos que el paciente no va a decir ah no pues yo me voy a aplicar esto entonces es importante identificarlo porque además la heparina se ha visto que voy a saltar estas porque habla mucho del aspecto de coagulopatía la heparina se ha visto que tiene un efecto antitubural esto ya había identificado tiene además un efecto anticoagulante antiinflamatorio y fíjense que las heparinas de algo pues molecular se le han identificado una propiedad antiviral eso se ha hecho en estudios in vitro sin embargo como un efecto antiviral de la heparina necesitaríamos darle dosis muy altas y que pues mataremos al paciente de hemorragia como un efecto antiviral pero digamos que la heparina por eso se ha considerado el estándar de tratamiento actualmente porque se cree que los polisacráidos de la heparina se fijan a las espículas del coronavirus y eso puede interferir que se unan los receptores ácidos eso lo vino nuevamente a Ranucci Marco Ranucci un médico italiano enfatizar esta propiedad antiviral que ya de antemano se había manifestado estas pruebas en relación a lo que dice Marco Ranucci así que con base a eso pues se han establecido guías de manejo de los pacientes las guías de la de cardiología de la de la de la sociedad americana de cardiología hay guías de la española hay guías europeas hay guías inglesas y ya para finalizar lo importante y trascendente de todo esto es considerar que el paciente por ejemplo me voy a poner la previa no hospitalizado tiene factores de riesgo no por ejemplo el paciente que tiene COVID dice usted tiene COVID quédese en casa tiene factores de riesgo no tiene que tener terapia anticoagulante no viene hidratado hacer actividad tampoco estar acostado claro va a depender de la condición clínica y ya tan tan ahora el paciente tiene factores de riesgo bueno pues hay que hacer una escala de riesgo evaluar el riesgo y saber si ese paciente aunque no está hospitalizado requiere terapia anticoagulante el paciente hospitalizado pone un pie en el hospital en automático si el paciente no tiene un daño renal ni tiene trangocitopina tiene que recibir dosis profilácticas de farinas de bajo peso y ya conforme va evolucionando pues el paciente se debe de considerar otras formas de terapia que no es el reto hablar para las diferentes formas las guías de Monshinaí incluso documentan que en Nueva York el paciente al egreso se puede ir incluso con los nuevos anticoagulantes orales entonces con base a eso nosotros estamos a punto de publicar unas recomendaciones por parte de la sociedad mexicana de hematología para las recomendaciones con pacientes con COVID para porque el COVID va a pasar todavía meses qué pruebas hay que seguir haciendo hacer las pruebas de Gimero de y bueno pues es importante muchos parámetros qué tantos pacientes se trombosan qué tantos pacientes están falleciendo por trombosis ese estudio lo estamos documentando cuántos pacientes tienen coagulopatía asociada a sepsis que tienen coagulación intrapulmonar muchos datos en México está prohibido hacer autopsias a los pacientes con coronavirus por el riesgo que represento por supuesto entonces hay preguntas que cuando menos en el caso de México van a estar inconclusas entonces es muy importante la evaluación integral del paciente y es muy importante que nosotros como médicos tanto los que nos dedicamos a una área de la medicina como los estomatólogos que se dedican a otra área de la medicina no nos dejemos influir simplemente por comentarios que surgen hay que leer información médica y científica y aún así dudar de ella porque como ya les dije un día sale una información y al día siguiente se desviene ahora resulta que la dexametasona resulta útil porque ha visto en un ensayo comparar dos grupos les va mejor a los pacientes con dexametasona cuando inicialmente se decía que no habría que dar esteroides y aunque simplemente nosotros lo seguíamos dando los esteroides aunque te da miedo porque se sabe que los esteroides pues pueden producir linfopenia entonces eso también influye entonces hay que ser muy juiciosos con la información que estamos leyendo considerar que pues es muy difícil ahorita tener datos muy duros porque es una enfermedad muy reciente yo veo algo lo informo y resulta que alguien después lo ve y encuentra otras cosas entonces hay mucha información que está prevaleciendo si a mí cada rato me preguntan leí en facebook me leí esto y pregunten y pregunten y pregunten y es bueno mientras no diga la literatura no sirve y no existe entonces todo tiene que estar basado por pues medicina basado en evidencia creo que la experiencia es muy importante pero la evidencia aquí es muy importante que yo quisiera enfatizar a ese respecto así que les agradezco al final si quieren algunas preguntas con mucho gusto las que podamos resolver es importante en relación a eso y aquí en el hospital general de México hay una alerta sanitaria la mayor parte de los pacientes que tenemos aquí en el hospital que se están muriendo lamentablemente son pacientes diabéticos y con hiperglicemia entonces ojo en relación a eso y otros parámetros que estamos viendo que ya lo ya se ha señalado pero una cosa es que te viene y la otra es tú verlo y poderlo publicar y decir ojo esto es una alerta porque en México entre obesidad y diabetes hay puntos muy importantes un proceso inflamatorio persistente pues a veces hemos tenido casos tenemos que entrar con equipos de protección este es un colega con los Tide pero ojo también es un arma hay dos filos necesitas alguien que te está apoyando ayudando para tener que entrar en un área específica un área limpia y un área sucia porque donde uno se contagia es a la salida en ese aspecto porque uno se confía dice ya tengo el Tide sí pero el Tide si no lo sabes usar el comando pues eso también conlleva un riesgo la limpieza el estar usando bueno hay todo una ceremonia que más bien parece del vestido y después de que tú usas traes el cubrebocas traes gogles traes la careta en verdad después de una hora hora y media tienes hasta mareo y dolor de cabeza por la hipoxia que tienes o sea porque se concentra tanto la dificultad que tienes entonces si uno dice traigo mascarilla eso sí pero tráela después de una hora dos horas que pasamos visita realmente llega el momento en que te duele la cabeza de la dificultad que tienes empiezas a sudar a pesar de que tú le hagas lo que le hagas los gogles se te empiezan a empañar el calor que sientes entonces te empiezas a sentir te tienes que adaptar pero a pesar de la adaptación te tienes que estar haciendo pero bueno eso es eso es lo que actualmente estamos viviendo así que pues yo les agradezco y vamos a pasar a la siguiente charla nuevamente yo les pido yo lo estoy haciendo porque sé que luego se les va que estén apagando los micrófonos para que no haya interferencia la plática se está grabando entonces este eh